Música Sin duda, lo más valioso es visualizar que siempre podemos dar más, viendo un paulatino progreso de nuestras habilidades, aprendiendo a escuchar, trabajando en equipo, poniéndonos de acuerdo, muchas veces una tarea complicada, y argumentando nuestras ideas. Llegamos de distintas partes, cada uno de una universidad o incluso de otro país, pero finalmente todos hemos creado estos momentos de los que hoy hablo. Porque el diseño gráfico es mucho más que Instagram. Es reflejo y es acción. Es mostrar con criterio nuestra elección. Es criticar y comunicar. Mostrar que de otra manera lo que hay que observar. Es inteligencia y pasión. Cuidado lápices, que estamos en acción. Música El camino profesional es un camino muy bonito, que poco a poco vamos descubriendo. Así que disfrutar cada instante, y más porque cada uno está haciendo lo que más le gusta. Volvemos y volvemos muy alto. La moda no es solo un armario lleno de zapatos, vestidos y bolsos. La moda es arte, es la capacidad de crear, de innovar. La moda nos permite sentir, emocionarnos. La moda es pasión. Como dijo una gran diseñadora, puedes conseguir lo que quieras si vistes para ello. Así que nosotras os aconsejamos que vistéis con valentía, con trabajo, lucha, esfuerzo e ilusión. Así conseguiremos nuestros sueños. Este día no significa por su fecha, ni por su repetición todos los años. Tampoco significa por lo que logramos aquí cada uno como alumno. Este día, hoy, este instante significa por lo que hemos conseguido como promoción, como grupo, como compañeros, como piezas necesarias de un todo imprescindible. Este día no solo vale por hoy, vale por muchos días, por todos los que hemos vivido hasta llegar hasta aquí. Queridas familias, seguro que en ocasiones no ha sido fácil soportar nuestros cambios de humor, nuestras manías o alguna que otra exigencia. Gracias a todos por vuestra paciencia y apoyo incondicional. Sin vuestra ayuda, comprensión y sacrificio, hoy no estaríamos aquí. Todos nuestros sueños pueden convertirse en realidad, si tienes el coraje de perseguirlos. Buscad vuestro objetivo, cumplid vuestros sueños y no olvidéis nunca a quienes formaron parte de vuestro camino. Gracias. Gracias. Gracias.